¡Adiós! Contigo me casé Ahora vamos a celebrar Ven bailando en mi papá Voy a hacer más En la casa de Dios Todo el mundo miró A la novia más feliz A caminar Para acompañarme A la altar Cuando nuestro creador Como nuestro amor Sin ti Y soy feliz En las estrellas Camino No te sombraría De felicidad Eres todo Porque te amo Mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por Estar conmigo Nos desean Muchos años De pruebas que tenemos Que superar Mientras nos sueltes Mi mano de amor Y no me pierdas Confianza Nadie podrá separarnos Que fui Que existen Que duenas Y no me pierdas Que te amo Que te amo Que la antigua Y no me pierdas Que no me pierdas En las estrellas Que te amo Tienes que podras Te deseas tan lejos, te ofrezco una vida de felicidad Ensobado porque te amo, mi amor Porque sin ti estoy perdido, gracias por estar conmigo Te esperan muchos años, te pruebas, te cantes, te superas Mientras no sueltes mi mano, mi amor Y no me pierdas confianza, nadie podrá separarlo I love you, baby Y no me pierdas confianza, nadie podrá separarlo Y no me pierdas confianza, nadie podrá separarlo Y no me pierdas confianza, nadie podrá separarlo